Música No es de recibo actualmente que se trate así a los animales. Ningún ser vivo le gusta estar en esas condiciones. Creo que es importante la libertad. Que debería de concienciarse y ver que los demás hacen y hacer lo mismo por el bien de los animales. Que tomaran ejemplo de otros supermercados y hicieran un bien a estos animales. Música Música